Tachira, potencia informativa. En contra de los ciudadanos, porque nuestra defensa, nuestra lucha, nuestro compromiso es para beneficiar absolutamente a todos los tachirenses y a todos los habitantes de esta república con mucha fuerza y con mucho dinamismo. Aquí no hay una lucha de contrabando de extracción para privilegiar un pueblo en contra de otro pueblo. Es para luchar con todo. Y ayer en la reunión que se sostuvo con el vicepresidente Jorge Arreaza y con todos los ministros y gobernadores, hablábamos de este tema en especial. El tema de garantizarle a todos los venezolanos, esté con el proceso o no estén, sean pudientes o los más humildes, darle el alimento que se merece. Porque todos los alimentos, y esto es importante que la gente lo entienda hoy, lo recuerde lo que lo saben y a través de las voces lo multiplique. El 100%, oigan bien, el 100% de los alimentos están totalmente subsidiados en el país, sean públicos o sean privados. Todos, todos, porque muchas veces no decimos la verdad o el pueblo no la conoce. El 100% de los alimentos están subsidiados a través de Cadivi. Y qué le importa en su mayoría, el sector privado, qué le importa, porque nosotros no tenemos acceso, ni ustedes ni yo, nosotros no tenemos empresas, no tenemos la oportunidad de tener un RUSAT o hacer una importación. ¿Qué le hace? Los que tienen dinero, los que se privilegian con las barriles de petróleo que el gobierno saca y produce. ¿Y por qué le hago esta acotación? Porque muchas veces hacemos LOAS a grandes empresas en Venezuela, a empresas privadas en Venezuela, sin decir que el gran respaldo económico y financiero se lo dan a ustedes, se lo dan al gobierno bolivariano para que puedan importar materia prima y terminarlas en Venezuela. Y darle la protección necesaria. Hablaban con mucha valentía los gobernadores cuando decíamos que no hemos explicado al pueblo que los productos están totalmente subsidiados y que es muy difícil para nosotros en fronteras. Y cuando hablo de fronteras, no hablo del gobernador bolivariano, hablo de todo el pueblo del Táchira, que estamos sufriendo los embates. Porque no puede ser que un paquete de un kilo de harina pan o harina de maíz precocida cueste 2 bolívares en Mercal o 6.5 en Pedeval o 7 bolívares lo más caro en uno de nuestros supermercados privados. Y cueste en la esquina 30, 35 bolívares y que la gente que está en frontera, mis camaradas y compatriotas que están en Bolívar, Ureña, Junín, Urdaneta, lo paguen a 45 y a 50 bolívares. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y esa es nuestra lucha. Y nosotros demostramos el día martes en un operativo de viernes, sábado y domingo y lunes. Y estando con el señor presidente en vivo y directo en su programa, estando allí, capturamos otro embarque que iba hacia Colombia de productos nuestros. Estando en un acto de 450 toneladas que incautamos solamente de alimentos, sin contar con 180 toneladas que se agarraron de cemento, otro elemento que nos trae dándonos duro al gobierno. Pero todo un tema económico, porque en la querida y amada República de Colombia no hay subsidio, porque allá los empresarios tienen que bregarse la duro, porque si no, no tienen una economía. En cambio aquí subsidiamos los empresarios, los apoyamos los empresarios y encima de ellos conspiran contra nosotros para acabar con la revolución. Aquí el señor presidente el 17 de mayo, de buena intención el presidente Nicolás Maduro, cargado de toda una buena intención y de la buena fe con que actúa el gobierno bolivariano, otorgó a las siete grandes empresas de supermercados del Táchira, le entregó nueve rubros de venta especialmente para ello. Bueno, y por ahí no estamos ya enterando que el gobierno le entrega a X empresa que no voy a mencionar y esa empresa recibe arroz, azúcar, leche, aceite, carne de pollo, carne roja, etc. Y encima de eso vienen cuatro gandolas, van dos gandolas para los depósitos para venderlos y salen dos gandolas para la frontera. Entonces, están viendo que aquí, y yo estaba en una reunión con el ministro de alimentación y les explicaba, el Táchira está sobredimensionada en alimentación. Y ustedes han visto, cada vez que ponemos control en frontera, no hay colas, hay alimentos o no a la quele, hay tranquilidad y eso lo vamos a seguir. Y saliendo el día martes de esa transmisión directa con el señor presidente Nicolás Maduro, saliendo de esa locución, nos fuimos a la frontera ese mismo día. Bueno, ustedes vieron, ese día hubo tranquilidad en frontera, nadie bajó camiones, nadie bajó cabas, nadie bajó gandolas, porque estábamos allí, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, Sada y Depavi, trabajando fuerte para evitar que desangren al país. Ahora, ¿por qué la gente nos ataca? Si estamos protegiendo incluso al que nos ataca, le estamos garantizando la alimentación para su hogar. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía esta! Porque no lo veo en frontera incluso un exgobernador del Táchira que está ahora lanzándose alcalde por la hermosa ciudad de San Cristóbal. Dijo algo importante, dijo algo importante, claro, cansado de que vengan pseudolíderes o líderes negativos que hacen vida en Chacao, que hacen vida en el Estado Miranda, y que no sabemos de dónde saca tanto dinero para andar con un grupo de gente por todo el Estado venezolano, por todas las ciudades y pueblos, animando una acción contra la democracia. Y ustedes saben de quién estoy hablando, que ha venido para acá el Táchira, que desconoce la realidad del Táchira, a apoyar al contrabando, a apoyar a las mafias, a apoyar a los capos de la alimentación en contra de un pueblo que lo está apoyando el gobierno bolivariano, y que seguimos rodilla en tierra, caballeros. Nosotros vamos a seguir luchando. Nosotros sabemos que estamos luchando contra mafias. Se están uniendo los capos del combustible, los capos de los lubricantes, con los capos de la alimentación que se están formando en un grupo, los capos de los repuestos, porque es claro, están hastiados, el gobierno bolivariano del Táchira, junto al pueblo, porque debo decirlo aquí, el pueblo al que me pasa la información, el pueblo al que me está orientando y ayudando. La efectividad nuestra ha sido por el pueblo. Y llegando aquí en este momento, el comandante de destacamento número 13, el comandante Parra, tiene retenida en este momento 7 mil litros de combustible, que el pueblo me mandó un mensaje, yo mandé al comandante y el comandante agarró un depósito de 7 mil litros de combustible en el municipio de Ayacucho. Pero también me llegó otro mensaje y dije, comandante, vaya a tal lugar que ahí tenemos 42 mil kilos de arroz, de azúcar y café, que estaban escondidos, preparaditos para llevárselo para Colombia. ¿Quién me da la información? El pueblo. Aquí el protagonista son ustedes, el pueblo venezolano. El pueblo táchirense. Y yo estoy aquí para responderle al pueblo y cumplir la instrucción del señor presidente Nicolás Maduro Moro y seguir en la memoria real del comandante supremo Hugo Chávez. Porque aquí tenemos que compaginar la teoría, la doctrina con la acción. Y lo decía el presidente, un gobernador de acción, que va a la teoría amarrada de la acción. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir porque hay que liberar al Estado táchirense. Vamos en contra de las bandas criminales. Estamos en contra de los que generan la inseguridad. Estamos en contra de los paramilitares. Y aquí estamos. Vamos a ser operativos. Y por primera vez va a estar un gobernador en un operativo militar, con fuerzas militares y policiales, allí en frontera. Lo vamos a desplegar porque nosotros tenemos que liberar. Tenemos que liberar a nuestro pueblo y garantizarle al sector privado, al industrial, al comerciante, que aquí hay un gobernador con un pueblo fuerte, unido, para liberarlo. No queremos más secuestros. No queremos más cobro de vacunas. No queremos que a nuestras mujeres las violen más y se crea una zozobra en frontera. No lo vamos a permitir. Ni en San Cristóbal y mucho menos en la frontera. Ya tenemos evaluados varios puntos importantes. Pero repito, la inteligencia comunal del Consejo Comunal ha sido extraordinaria. Gracias a los Consejos Comunales. Gracias por darme la información. Muchas gracias. Y por confiar en mí. Como están confiando, me están dando información. Entonces, no es uno solo. No, aquí estamos, mire, diputados, candidatos a alcaldes y alcaldesas. Estamos candidatos y candidatas a concejales y concejalas. Pero estamos candidatos y candidatas. Que estamos aquí todos los revolucionarios. A decirles no al contrabando de extracción. Así es que se gobierna, así, así, así es que se gobierna. Necesito el apoyo del Táchira. El Táchira tiene que ser como era antes. El Táchira se respeta en Venezuela. Vamos a hacernos respetar ese nombre tan hermoso y con fuerza del Táchira en Venezuela. Hay que posesionar al Táchira en Venezuela, pero como un Estado hermoso, trabajador, voluntario, valiente, fuerte, emprendedor, como lo es. Pero es que le voy a pedir que todos nosotros, yo voy a elevar, voy a elevar una reforma a la ley del contrabando para ponerla más punitiva. Ponerla más fuerte. Porque tenemos que dar el mismo tratamiento, el contrabando de extracción, aquel que trafica con drogas. El mismo tratamiento. Hay que hacerlo, el mismo tratamiento. Y vamos a ver quién va en contra del pueblo. Vamos a ver quién va a ir, a ver quién me va a contradecir. Porque nosotros, camaradas y compatriotas, Estamos prácticamente, y ustedes lo saben, porque ya estamos, ya llevamos mil ochocientas veinte toneladas retenidas. Y este semana, este viernes y este sábado, vamos a hacer un súper, un súper mega jornada de alimentos en todos los veintinueve municipios, en los barrios, en los caceríos, en las urbanizaciones. Vamos a hacerlo. No se queda ni un gramo de arroz, de leche, de azúcar, de café, ni un litro de aceite. Se queda con nosotros, se queda con la gente en la casa de los anaqueles. Con el pueblo, porque el pueblo merece. La atención merece la fuerza nuestra y merece seguir luchando con ánimo. Pero como les decía, voy a pedir la reforma de la ley del contrabando. Porque todos los vehículos que se presten para el delito de contrabando, deben pasar a la orden del Estado del Táchira. Aquí hemos hecho cosas gigantescas. Y pudimos, con el tema de la remesa, y nos decían, no van a poder en el Táchira. Y en apenas un mes pudimos resolver el tema de las remesas fraudulentas. Una remesa que acababan con el Estado venezolano. Y esto se está poniendo sabroso, camarada. Esto está agarrando calor de revolución. Porque estamos demostrando que el verbo va con la acción. Y que nosotros, se mofaban de nosotros. No decían que no iban a poder con la remesa fraudulenta. Y pudimos. ¿Alguien dice lo contrario? No. Porque estamos trabajando, sin corrupción. Dando ejemplo permanente de acción bolivariana. De acción revolucionaria. Y del pensamiento vivo del comandante Hugo Chávez. Que vive en nuestra memoria. Viva por siempre la memoria del comandante. Y esta memoria, debe ir tomada de acciones concretas. Acciones concretas por la revolución. Pero por el pueblo del Táchira. Nosotros estamos hablando. Y vienen muy buenas noticias. Yo trato de contenerme. Pero hay buenas noticias. Vengo de Caracas emocionado. Y por ahí lo voy a dar a otras perlitas. Debo decirla. No puedo callarme. Aunque son varias cosas. En temas de agua potable para el Táchira. En temas de vialidad para el Táchira. Vienen los recursos para mejorar liceos y escuelas en el Táchira. Recursos extras para arreglarlo. Y yo hago un llamado. A los que me apoyan. Y a los que están en contra de nuestro pensamiento. Vamos a unirnos. Si nos unimos todos. En paz. En amor. Con criterio. Vamos a lograr muchas cosas. Así como logramos. Acabar el Táchira con las remesas fraudulentas. También. Vamos a lograr esto que está aquí. Para los que no saben. Esta es la primera página. Del periódico La Nación. Del 6 de noviembre de 1974. Aquí está. Decía el ministro de aquella época. Leo textualmente. Autopista San Cristóbal La Fría. Entregará el gobierno. En 1978. Y también fijó terminación. Al acueducto metropolitano. Que aún no está listo. Pero nosotros lo vamos a hacer camarada. Se lo prometo que lo vamos a hacer. Sin enfrancarme. En luchas. De periódico. Ni en redacciones. Pero voy a decir una buena noticia. Que le voy a decírsela ya pues. Ya. Ya porque no me aguanto. Señores. Esto le va a doler a la oposición que no quiere Altachira. Esto le va a doler en el alma. A los que queden que el proyecto remunerse los fracases. Pero que les duela. El día de mañana. Anótenlo ahí. El día de mañana. 4 de octubre. Del año 2013. Se inicia. Se inicia. El trabajo de la construcción de la autopista. La frieza cultural. Mañana 4. 4 de octubre. La empresa que lo va a hacer. Para darle detalle a todo. La empresa que lo va a hacer. La empresa. Bincler. Empresa. Una empresa que ha demostrado el trabajo. Con una empresa del Táchira. Bincler. Con una empresa del Táchira. Comienzan a ser 41 kilómetros. Desde La Fría. Hasta San Félix. Desde San Félix. Hasta Colón. Y de Colón a La Batera. 41 kilómetros. Que vamos a resolver. Incluyendo. Incluyendo la gran quebrada. De la colorada. Así que 41 kilómetros. Yo estoy feliz. Ayer. Me reuní con el nuevo. Persona nacional. Erich Malpica. Me reuní con el nuevo presidente. De la fundación. Propatria. Ilyich. Ilyanov. Por cierto. Se llama así. El ingeniero. El mismo que construyó. El santuario del santo Cristo. De la grita. O sea que el santo Cristo. Nos va a ayudar. A terminar. La autopista. La fe de serritorio. Pero no es nada. Allí no para. Si o no la etapa compleja. La etapa que va. Desde Logatera. Hasta Tariva. La van a contratar. Para hacer los estudios. Porque esto hay que decir. Los compañeros. Y camaradas. Y compatriotas. Tengo que decirle esto. No hemos adelantado los proyectos. Y repítalo por favor. No lo hemos adelantado. Porque nos faltan. Proyectos. Diseño arquitectónico. Diseño de rigidez. Estudios de mercado actualizados. En diferentes obras. Hay un apoyo del presidente Nicolás Maduro. Pero no están listos los proyectos. El proyecto de hacer los túneles. Que estamos pensando ayer. Ya me falta poco para ser ingeniero. Porque estamos ya evaluando. Si era de dos tubos. Si era de un tubo. Si era de ambas contingencias. Si era a 900 metros. Si es más abajo. Evaluando con mucha emoción. Y para que los que no creen esto. La evaluación se hizo. Donde hay que hacerla. Donde están los cobres. En la tesorería nacional. De la República Bolivariana de Venezuela. Ahí lo hicimos. Hablando la platica. Y evaluando el contrato. Y hoy. Para que usted vea que estamos informados. Yo tenía que informar eso. Y se me olvidó anoche. Hoy están reunidos los sindicatos. De la maquinaria. Del movimiento. Están en la fría. Con la empresa reunido. Para iniciar mañana los trabajos. Todo lo que estamos haciendo. Y la planta que está ahí. De Binker. Ya tenía 22 días. Habilitada. Y la gente no sabe. ¿Sabe por qué la gente lo sabe? Porque la gente no escudriña. Bueno digo esto. A lo que le corresponde escudriñar. O de repente lo sabe y no lo dice. Porque no le interesa. Porque no pueden creer que vamos a hacer ese empalme entre San Félix y Colón. Por primera vez va a estar más cerca ahora. Uquilla Granado. De la familia. Que tiene la familia en Colón. Pero la señora le vive en Panamericano. Pero el tema. Porque esto hay que profundizar los camaradas. Porque tenemos una instrucción del presidente Nicolás Maduro. Tenemos que convertirnos en maestros del pueblo. Dar los detalles para que el pueblo lo anote y lo multiplique. La construcción de la autopista San Cristóbal-La Fría. O La Fría-San Cristóbal. No es un tema apasionado nuestro. De construir una obra monumental. No. Es una vía de comunicación. De fácil acceso. Es una vía para generar empleo a los municipios García de Evia, Ayacucho, Lobatera, Michelena. Ahí te vamos a meter a Antonio. También podemos meter a las mesas. Antonio Rómulo Costa. Panamericano. Ahí tenemos al frente al municipio también Ureña. Esto es para todos. Salud hasta Deo. Pero otro elemento importante es que son 64 kilómetros desde San Cristóbal hasta el punto cero de La Fría. O sea que podemos estar en media hora. En media hora ahí, cerca de la familia, para mejorar el tema de la seguridad, para mejorar todos los temas concernientes. Pero también hay que decir esto, hay que decir esto con mucha fuerza. Bueno, lo que está construido, hay que reconozcalo por favor. Lo que está construido de esa autopista, lo hizo el gobernador Ronald José Blanco de la Cruz. Hay que reconocer los intentos que hemos hecho nosotros para concluir una obra de la Cuarta República. Porque muchas veces somos mezquinos. Aquí trabajó el gobernador Ronald Blanco de la Cruz para terminar esa autopista. Pero la parte, que es la parte de la colorada, la parte compleja, ese dinero fue dejado aquí. Ese dinero fue dejado aquí y se ejecutaron pero en otras obras y no en esa autopista. Pero les va a doler que la revolución le va a hacer la autopista. ¿Qué van a decir después? Le vamos a hacer la autopista. Dios mediante, con el santo Cristo de la crista, nos va a ayudar mucho para hacerlo. Pero también tenemos otro esquema que hay que decirle. Iniciamos. Y aquí llamo al concurso. Ojo a visor. Oído lo que voy a decir. Tenemos ya. Para que les duela, para que les duela. Que el gobierno bolivariano está pendiente de las vías rurales. Para que les duela. Me reuní el día lunes con el presidente del INDER. Que estuvo ayer, por cierto, en mesa de Chaucha. Iniciando los trabajos de la vialidad rural. Ay. Vamos a comenzar. Vamos a bailar para ir a trabajar porque ahí no vamos a trabajar duro. 85 obras de vialidad conjuntas vamos a hacer. Para que les duela la posición. 84. Porque yo amo al Táchira, señores, camaradas. Yo amo al Táchira. Y cada día que estoy en el Táchira lo amo más. Y hago lo imposible para que el Táchira tenga. Ojalá que ustedes me vayan por un huequito ahí. Al gobernador, bien el mamón, era en reunión con gobernadores. ¿Cómo defiendo al Táchira? Oído al tambor. Quien oiga el tambor, el pum. El pum pierde el paso. Y aquí nadie pierde el paso. Aquí debemos estar unidos, firmes, determinantes en cada acción, en cada momento. Nosotros tenemos que hacer. Lo que queríamos hacer, lo que el comandante Chávez pensó sobre la gran misión viviendo en Venezuela. Quiero hacer un ronda del pueblo. Y cuando hablo del tema del pueblo, hablo de todo el mundo. Aquí profesionales, que me consta. Arquitectos, ingenieros, periodistas, educadores, economistas, contadores públicos. Personas que trabajan en la economía informal. Pueblo que le faltan viviendas. Porque el tema de la vivienda es un tema de todos. Y en vez de atacarlo, deberíamos unirnos para resolverlo. Y venía para acá. Y venía hablando con un alto personal de PDVS. Y me dijo, Bielma, los que iban para allá. Yo le dije, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un tema diferente, señor viceministro, le decía yo. Vamos a hacer algo bonito. Vamos a hacer las viviendas con el pueblo. El pueblo va a hacer la vivienda, la va a construir. Y eso le va a dar a la oposición. Vamos a lograr. Y vamos a hacer... Bielma, pienso ser yo. Ojalá que aquí exista un periodista animado con nosotros, que se venga. Un periodista, un escritor, un cronista. El pueblo. Un fotógrafo. Vamos a hacer un libro. Un libro donde vamos a decirle al mundo cómo el Táchira, con el pueblo, con la comunidad organizada, hace vivienda. Le vamos a demostrar cómo se hace la vivienda. Y lo va a hacer el pueblo, bien hecha y rápida. Y venía pensando. Me voy a ir con José Gregorio. Vamos a ir a la tinta. Vamos a la tinta. Vamos. Vamos a la tinta. Aquí está la tinta. Y vamos a hacer las viviendas con ustedes. Porque tenemos un plan. Invasión no, urbanización sí. Invasión no, urbanización sí. Invasión no, urbanización sí. Vamos a urbanizar esta hermosa ciudad. Y yo lo quiero hacer. Porque mi pasión es hacerla. Vamos a hacer con ustedes. Miren, vamos a lograr algo bonito. Vamos a hacer conmigo. Yo voy a ayudarlos a ustedes a hacer la vivienda. Y ahí vamos a hacer la vivienda. Y vamos a hacer viviendas en la invasión que está en el municipio de Ayacucho. Tú que eres encargado. Ven acá. Tú que eres encargado. Estamos en presencia, miren. Yo alguna vez te digo. ¿Por qué nosotros no damos información de lo que hacemos? Y es culpa nuestra. Que son tantas cosas que se nos escapa. Y aquí quiero salvar la responsabilidad de mis directores. Este muchacho que está aquí. Muchacho, porque este es fuerte. Este es fuerte. Uquilla Granados. Alias. El Kuki. No lo voy a decir porque digo Kuki. Estamos en bachillerato juntos. Pero el Kukis. Uquilla Granados. Fabián. Naturales. San Pedro del Río. Excelente deportista. Excelente deportista. Licenciado en educación física. Preparador de equipos. Entrenador. Dirigente deportivo. Tiene maestrías en fisiología, ejercicio, entrenamiento. Y es doctor en deporte. Doctorado. Así como lo ve. Doctor en deporte. Humilde. Es doctorado en deporte. Y eso lo hizo. Conocirso. Que no ha salido en la prensa. Subimos. En la última justa deportiva. Como llaman los deportistas. Quedamos en el foso. En el décimo tercer lugar. Quedamos. Dios mío. Qué vergüenza. Que el tricolor tachirense. Haya caído tan bajo. Y nos dieron. Un millón quinientos mil bolívares. Para desarrollar actividades en doce meses. En toda la parte deportiva. Le digo algo. Eso es imposible de hacer. Pero cuando hay una determinación. Como tiene este amigo mío. Mi compañero y mi camarada. Uquilla Granado Fabián. Cuando hay amor propio. Cuando hay actitud. Pues yo le digo a la gente. Yo le pongo el cemento. La harina. La cabilla. Los espaguetis. Porque hay que hacer sancocho después. Cemento. Bloque. La cabilla. El techo. Y después el sancocho. El sancocho después. Y también le pongo el sacocho también. Porque le voy a decir lo siguiente. Con la actitud se ha logrado esto. Con la actitud hemos hecho dos campeonatos internacionales. En el Táchira. Minimizado por supuesto. Pero logramos algo hermosísimo. Y yo le dije. Yo le dije. Fabián Uquilla Granado. Si no quedas. Por lo menos de octavo. Tienes 24 horas. Recoges tu maleta y te vas del Táchira. Pregúntale a él. Bueno. Él me sorprendió. Debo decirlo. Y debo felicitar a toda la dirigencia deportiva del IDT. A todos los entrenadores. A todos los entrenadores. A los médicos. A las asociaciones. Y sobre todo a los deportistas. Que le vamos a hacer un excelente homenaje. Le vamos a dar un premio de metálico. Vamos a darle las honras a las glorias deportivas del Táchira. Del 13 brincamos al sexto lugar. Y mira ahí. Y ahí miren. Cerquitica miren. Nos faltó fue. Una medallita para caer en el tinto. Una medallitica. Nos faltó. Claro. ¿Por qué nos faltó? Porque nos faltó a los muchachos. Una buena bicicleta. ¿Verdad? Bueno. Para la próxima. Ahí van a tener bicicleta. Y el canotaje. Y van a tener todo. Pero brinquemos. Del 13 al sexto lugar. Es un salto largo. Tremendo salto. Desplazando. Bueno. Con mucho respeto. Desplazando a un coloso como el Zulia. Desplazando a un coloso como el Estado Bolívar. Desplazando a un coloso deportivo como el Estrujillo. Mérida. Mérida como los de los peleanos. Mérida estuvo como tres días arriba de nosotros. Y yo decía. Ramón Alexi. Que es mi hermano. El gobernador de Mérida. Ramón Alexi me decía. Te voy ganando. Y me dijo. Bien. El mategané con un deportista del Táchira. Que está allá. Dios mío. Eso le da a uno coraje. Y Zulia. Miren. Zulia tiene uno nuestro. Oro. Uno de Trujillo. Oro. Uno de Mérida. Oro. ¿Sabe qué cosa? Tres medallas. Quedamos. ¿Cuántas medallas? Ocho. Ocho medallas de oro de tachirense. Compitiendo en otros estados. Ocho medallas de oro de tachirense. Compitiendo con otros estados. O sea. O sea. Que el día de hoy. Me teníamos prácticamente de cuarto. Bueno. Pero vamos ahorita. A entrenarnos todos. A todo el mundo entrenarse. Porque vamos a ganar. Ya. Ya. El problema este. Es cuando uno llega. Cuando uno va avanzando. No podemos retroceder. No hay retroceder es perder. Ahora nos metimos Manuel Navarro, hermano. Nos metimos de sexto. ¿Cómo vamos a bajar el próximo año? ¿En los próximos juegos? Nunca. Para atrás de un milímetro. Mi querido director. Ni un milímetro. Y a usted lo voy a felicitar. Y voy a solicitar al gobierno del Táchira. Una condecoración para usted. Una condecoración porque usted se merece. Un homenaje. Usted se merece un homenaje con IDT. Una verdad. IDT. 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 Haciendo gloria. IDT haciendo gloria. Ahí vamos. Y vamos a darle la fuerza que se merece el deporte en el Táchira. Felicitaciones. Pero como este muchacho era ya de San Pedro del Río. O San Peter on the River. Este tiene que irse ahora a hacer las viviendas. Y este va a demostrar a un poco de gente cómo se hace vivienda en el Táchira. Porque ha organizado. Lo ha demostrado. Oíste, Juan. Ya que tú me estás viendo allá. Este hombre ha organizado. Oíste, Juan. Santa Cruz. Este ha organizado. Pero necesitamos. Necesitamos, mire. Amor. Yo le decía a unos camaradas. Que el comandante Hugo Chávez ganó. Las batallas electorales con amor. Con corazón. Y estamos perdiendo eso, camaradas. Porque lo único que estamos buscando es cemento, cabilla, techo. No. Nos falta amor. Ponerle corazón, pasión a cada actividad. Necesitamos trasnocharnos. Necesitamos humildad. Necesitamos atención. Todos los directores. Todos los dirigentes. Todos los diputados. Los alcaldes. Nosotros podemos hacer vivienda. Y le damos al traste con el tema del cemento. El cemento no puede. Con la pasión de un revolucionario. Mucho cuidado. No acepto más esas excusas banales e irresponsables. Bueno, esa es una respuesta. Escuálida. Porque la palabra escuálida es negligente, flojo, perezoso. Eso es ser escuálido. Entonces nosotros tenemos que hacer vivienda. Y la vamos a hacer. Por ahí tenemos 5.000. Él me pasó hoy el parte del ingeniero Gigi Duarte. Una muchacha pobre que se graduó con esfuerzo. Que vive en el municipio Torbe, en San Josecito. Mujer planificada. Me dijo, vamos a entregar por lo menos de aquí al primero. De diciembre, 5.007 viviendas. 5.007 viviendas que las tenemos ya montadas. Lo que pasa es que nos falta techo. Hay que decir la verdad. No las hemos entregado porque nos falta techo. Ustedes saben. Vamos a estar haciendo mentiras aquí. Sidor está parado porque unos camaradas por allá, unos sindicalistas, tienen parado a Sidor. Hay que decir la verdad. Si nosotros tenemos el techo que estamos pidiendo hace tres meses, ya tuviésemos cerca de haber entregado 4.000 viviendas, más de las 5.000 que tenemos en planes. Nos falta el techo, nos faltan los acabados, como llaman los ingenieros, los acabados. Pero aquí el presidente del IBTE, el presidente de Corpointa, Fundatachira, y todos nosotros, todos los directores aquí, hasta la doctora que llaman Rosario Raga, que es la consultora. Todo el mundo a hacer vivienda, todo el mundo a trabajar, todo el mundo con la pasión revolucionaria por lograr las cosas. Todos, que lo vamos a lograr, mire. Bueno, y póngalo. Desde el día 2 de octubre, yo fuera periodista, por ejemplo, ¿qué haría yo? El gobierno titular, 85 obras de vivienda rural conjunta inicia el gobierno bolivariano. El Estado Táchira se le aportó a la mitad 105 millones de bolivianos fuertes para hacer la primera parte de la vialidad. Y la otra parte, la vamos a hacer este año, porque lo vamos a hacer con los consejos comunales, con las comunidades organizadas y con empresas que se están sumando. Oigan bien, empresas privadas que se están sumando y dicen, bueno, aquí es la cosa, gobernador, yo creo que usted es el que está sumando y aglutinando a voluntad en el Estado Táchira. Ahí estamos sumando. Otro titular, viernes, 4, ¿no? Viernes, sí, porque hoy es 3 de octubre, hoy es la Unificación de las Alemanias, de 1989. Entonces mañana, 4 de octubre, el gobierno bolivariano, con la empresa Bincler, del señor Juan Francisco Clérigo, inician los trabajos de construcción de 41 kilómetros desde Lobatera hasta el kilómetro cero de La Fría. Pero la semana que viene, el día viernes 11 de octubre, que es el gran juego, ¿no? El gran juego, Venezuela-Paraguay en el polideportivo. Ese mismo día viene el vicepresidente para la acción productiva, el mayor general Eber García Plaza, para entregarme otro dolor para la oposición, otro dolor que no lo van a aguantar. Les van a entregar el aeropuerto de San Antonio del Táchira, Pepito, arregladito. Y nos vamos después al aeropuerto de La Fría, para revisar todo el tema de la capa asfáltica que lo vamos a adelantar. Llamo al concurso de todos para que trabajemos, pero se me está olvidando. Y no puedo olvidarlo. Ayer, en la reunión que sostuve con altos funcionarios del Estado Bolivariano, me decían, Bielma, necesitamos hacer el instruidor de la ULA. Y yo decía, yo también quiero. Y yo también quiero. Venga a mí que tengo flor, decía mi comandante. Venga a mí que tengo flor. Pero nos falta, y tienen que ustedes saberlo, no había un proyecto definido. Eso debe saberlo el pueblo. No, porque los líderes de la oposición no saben eso, que para hacer una obra se necesitan proyectos arquitectónicos, diseños estructurales. Ellos lo saben. Y por eso que iniciaron muy, pero muy mal la ampliación de la troncal 5. Ustedes saben que eso fue un fraude. Eso es un fraude. Pero que usted no puede ampliar una troncal y llevar los carros a un distribuidor colapsado como el distribuidor de la ULA. Refútenme, señores, arquitectos e ingenieros de la oposición. Refútenme lo que estoy diciendo. Refútenme. Si no tengo razón. Primero había que hacer el distribuidor de la ULA, señores. Pensamiento lógico. Sentido lógico. No lo hicieron. Bien, estamos todavía, porque después de eso viene una cuestión que se llama conteo vehicular. Que hay que contar cuántos vehículos, porque hay que ir haciendo los cambios. Porque ahí está el terminal. Se nos complica, ¿verdad? La marginal del Torbes. La Rotaria. Hay un enredo vial que la empresa Beta Constructores, construcción, del señor Uzcati, que está en Caracas, no termina el diseño para entregárselo al gobierno, no den la parte correspondiente al presupuesto del año 2014 para iniciar eso. Porque le voy a decir otra cosa. A mí me causa, mire, no sé si alegría, frustración o tristeza. Cuando escucho a uno de los oposiciones aquí, hablando de temas de proyectos, que no saben que los proyectos se ejecutan con una partida y un programa específico y que tiene todo un anclaje de su partida para cumplirla en cada obra. No saben. Y por poner un ejemplo, la autopista La Fría de San Cristóbal cuesta un millón ochocientos treinta y tres mil bolívares fuertes. Pero tienen que hacerlo en tres fases. La primera fase, dos mil trece, trescientos cuarenta y cinco millones. La segunda fase, dos mil catorce, novecientos cincuenta millones. Y la última fase, dos mil quince, el resto del dinero. Eso es planificación. Fondo de Desarrollo Nacional. Estamos haciendo casas como no hicieron ellos. Estamos arreglando puentes como ellos no lo hicieron. Viene un plan agrícola que ya está aquí. Periodista que no crea, están invitados a ir a Cainta. Llegaron, bueno, imagínense que somos tan buenos, que llegan cien casas de cultivo al Táchira, de ochocientos metros cuadrados cada uno, y la gente no se entera. Qué buenos somos nosotros. O sea que nos podemos infiltrar en fronteras como lo hemos hecho, y nadie sabe nada. Felicito la revolución por cerrar bien el pico, ¿no? Cuando hay que cerrarlo, ¿no? Ahí tenemos en Cainta cien casas de cultivo que vamos a entregar a los municipios de la Alta Montaña cien casas de cultivo. Se dice fácil, ¿no? Pero cien casas de cultivo, lo que llaman cultivos protegidos, lo que llaman invernaderos. Cien, están en el Táchira ya. Pero otra buena noticia. Creo que ayer mandé a su abuso Zambrano para la fría hablar con los camaradas y compatriotas trabajadores para decirles que el gobierno bolivariano, de este humilde servidor, de este soldado, de esta patria hermosísima como es el Táchira, recibe, debo de todos los planes, creo que está Miriam Febre y su equipo trabajando allí. Ya vamos a recibir el próximo 1 de noviembre, más tardar, la planta de alimentos balanceadas para animales que pasa la orden de la gobernación bolivariana del Táchira. Y ya nos dieron, Teresita, ya nos dieron, 16 millones y medio bolivariano para trabajar. Ya tenemos todo. Eso se llama planificación, organización. Planificación y organización y cariño. Ustedes saben cómo me decían en Caracas, cuando llegaba a Caracas, el gobernador autopista La Fría de San Cristóbal. Yo he llegado a todo el mundo, mucho gusto La Fría de San Cristóbal, mucho gusto autopista La Fría de San Cristóbal, a todos, así me conocen. Y después, empecemos la hora, que comienza mañana, 4 de octubre, voy a ser el gobernador, distribuidor de la ULA, distribuidor de la ULA, distribuidor de la ULA, y cuando empiece a recomendar el presupuesto, el próximo año empiezo, va a ser el gobernador, distribuidor de Palo Gordo, soy el machirí paramillo. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. ¿Verdad? Porque voy a hacer así, porque yo quiero al Táchira, al Táchira. Cuando me dicen, hay reúne en Caracas, yo no quiero ir. No quiero ir. Y hago la última, voy de último, de último, para gozar de este ambiente tan sabroso del Táchira, de la gente. Aquí hay fuerza, aquí hay pasión, aquí hay amada revolución en el Táchira. Aquí hay un pueblo hermoso, que vale la pena trabajar por ellos. Vale la pena atranocharse en frontera. Vale la pena aguantar agua, cuando caen esos chaparrones en frontera. Y la última vez fue muy bonito, la última vez fue hermoso. Hablaba con la gente, y la gente me decía, gobernador, siga trabajando, estamos con usted, gobernador, y no agarramos ni un kilito de nada. Porque la gente, o lo guardó, o dijo, vamos a crear conciencia, vamos a proteger al Táchira, vamos a proteger la soberanía. Y como ustedes ven con esos eslogans, porque no es solamente como me dio un camarada. No, gobernador, esta lucha no es suya. Esta lucha no es todo, gobernador. Me la dio un camarada. Aquí todos rodillen tierra con usted. Vamos a defender la revolución. Vamos a defender los alimentos, el cemento, la gasolina. vamos a defender la patria. Qué bonitos que nos toca a nosotros esa responsabilidad. Qué hermoso. Qué oportunidad de vida me ha dado el pueblo del Táchira. ¿Sabe qué aburrido? Ser gobernador de otros estados. Aquí todos los días una emoción. Todos los días un trabajo. Uno de aquí ve la montaña y ve la falla de borde y hay que arreglarla. Y ve el puente que se va a quedar. que durante el cuto año y el licenciado tengo que arreglar el puente. Porque ahora me están echando la culpa a mí. Hasta el autocaducto de Córdoba. Yo tengo nueve meses de gobernador. No tengo nueve años de alcalde. Bueno, es verdad. Ahora sí yo soy el culpable. No. Yo no soy el culpable. Pero yo voy a darle la satisfacción al municipio de Córdoba de que le voy a hacer ese acueducto que yo... Pero lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Voy a ser mezquino en eso. Lo voy a hacer yo. Porque yo soy amigable y chévere. Y me gusta ser chévere. Pero creo que ser chévere en algunos lados no paga. Dar la mano. Uno da la mano de una bofetada. Yo... ¡Pum! Y uno quiere ayudar. Usted cree que yo voy... Y por eso que yo trato el tema. Yo soy un político con ética. Yo soy un hijo del comandante Hugo Chávez, verdad, verdad. Un hijo de él que lo vio allí que me paraba firme cuando me orientaba que me agarraba por los hombros y me decía tres, cuatro cosas. Yo soy siendo comandante Chávez. Y no voy a jugar con ningún municipio, con ningún barrio con el tema del agua. Yo mejor le hago el acueducto. Yo mejor le pongo la tubería. Yo mejor le doy la oportunidad que abra el grifo y que haga el agua potable. Si usted viera mi escrito ayer sobre el tema del agua que planteé ayer en silencio. Porque hay que hacer... Hay que resolver el acueducto metropolitano. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Hay que resolver el agua del municipio de Ayacucho. Del municipio de Córdoba, por supuesto. Córdoba, Ayacucho, San Judas Tadeo, Sebaruco, el tema aquí de Cárdenas, que hay tres proyectos, Torres, Libertador, o es que ustedes creen que estoy pendiente del Táchira. Yo sé qué está pasando aquí. Pero no voy a mencionar el tema del agua porque eso sería burlarse del pueblo. Y yo vengo aquí es ayudar al pueblo porque yo soy del pueblo. Yo de ahí no me he zafado ni me voy a zafar. Yo vivo con el pueblo y lo estoy demostrando. Estoy exponiendo mi vida y usted sabe que es una mentira. Exponiendo mi vida en defensa de la lucha contra el contrabando y la guerra económica que quiero pretender hacer aquí. Y me la voy a jugar duro. A partir de ahora, gandola, cava, camión que pase con combustible o alimentos para Colombia y que se ha agarrado por nosotros, ese vehículo pasa a la orden del gobierno de Bolívar del Táchira. Y es a la que pudiera modificar rápido la ley para meterlos presos. Hay que meter presos al inescrupuloso. Hay falta de amor a la patria. Vende patria, traidor. El contrabando de extracción es extracción a la patria. Esa es acuñar esa frase. El contrabando de extracción es extracción a la patria. Golpea directamente al estómago del niño. Golpea directamente al estómago del anciano. Golpea directamente a la moral nuestra. Y no lo vamos a permitir con patrón de cámara. No lo vamos a permitir. Y si yo a mí me pasa algo a que alguien agarre la bandera de mi almohada y va a seguir luchando. Seguimos luchando. No es que no soy yo, es que somos milas del Táchira. Gente buena, gente noble, gente que está con nosotros. Nosotros no podemos permitir eso. Ni gasolina, ni diésel, ni cauchos, ni batería. Porque para ellos tienen un cuéntico ahora que no iba a tener en el Táchira. ¿Y por qué se la llevan para el otro lado? El agua mineral. El agua mineral de todo. Medicina. Medicina. Bueno, la muchacha, a mí me decía la Teresa, yo quiero mucho en Teresa, era periodista extraordinaria. Teresa me decía, yo le dije, Teresa, ¿y esas canas? Me dice, gobernador, no hay tinte. Y, me fui a la frontera. Y es verdad, el tinte se va a llevar por acá, para Colombia. Yo lo vi, no me lo contaron. Yo lo vi. Y lo re... No, el otro día había a la alcaldesa nuestra, Marjorie, con las uñas, todas, daban penas a suñas. Yo le decía, yo le decía, Marjorie, por favor, poquito de glamour, arrégate las uñas. Gobernador, no hay pintura. Entonces, es verdad, se le dan para... Se llevan la pintura, los tintes de cabello, el champú, la crema de dientes. Mire, ¿cómo me he agarrado yo crema de dientes? Agarré un carro, hay que dicen que yo... Ay, es que el gobernador Bielma Mora le quita la bolsita. Digo, ¿sabe quién dijo? Este, que dijo, es un programa, es innombrable, le dio un programa, en TRT dijo, no es que Bielma Mora quita la bolsita a la gente, bolsita, bolsita. 250 paquetes de crema de dientes. Mire, se pide todos los dientes todos los días, a cada minuto acaba con 250 cajitas de dientes, porque cada cajita son 12, 12 por 250 cantúes. En estos días, estaba, en un programa, de un opositor, que viene para acá, y no es de aquí, sino viene de afuera, y habla mal en el tache, ¿no? No, no es que aquí se maneja un lenguaje militar, un lenguaje de firme y de uniforme. Y lo escuché, el tipo en Caracas, bueno, estamos firmes trabajando por la parte de uniformados. Y ese tipo está loco. Anoche, se fue anoche, con, creo que se llama Losinki, ¿no se llama él, no? El periodista. Román Losinki, búsquelo ayer, en la noche. Estamos firmes, parados, uniformados, unidos, por la patria. Yo decía, pero este tipo dijo lo contrario en el Táchira, que a él no le gustaba nada de firme, nada de uniforme, nada de dispuesto. Señores, lo tenemos loco. Chávez todavía los tiene locos, mi comandante, los tiene locos, porque está en cada uno de nosotros hay un Chávez. Y la revolución no se va a caer, somos Chávez. Somos Chávez. Hacemos las cosas bien, somos Chávez. Chávez, Chávez los tiene locos. Chávez los tiene locos. Pero aquí está, aquí, ¿qué queremos hacer nosotros dentro del plan? También, mire, acá, esa fue la instrucción y así la vamos a captar y la vamos a cumplir. Acá los industriales, acá los comerciantes, acá los constructores, acá los empresarios, acá el Consejo Comunal, acá el pueblo, acá las universidades, trabajen con nosotros. No hay otra forma de que este país salga adelante si no es con nosotros. Una maraca de mercal electrodoméstico casa por casa en el Táchira. Vamos a preparar uno súper gigantesco. Y Pedeval también. Mercal y Pedeval electrodoméstico. ¿Qué tenemos ahí? Pedeval Hogar, se llama. Pedeval Hogar. Vamos a hacerlo, mire. Nosotros tenemos también que decirle no se deben engañar. Por ahí está, por ahí está personas que se deben engañar. Están ya garantizadas. Ya está aquí el 40%. Oiga, ya está el 40% en territorio nacional. Alcaparra, Aceituna, la harina precocida, el pernil. ¿Te acuerdas del año pasado? Bien me acuerdo. Ese pernil, ¿verdad? 11 kilos, 14, un pernil así. Yo decía, esta gente cómo se va a comer eso. ¿Te acuerdas? Viene otra vez pernil sin hueso para el Táchira. pernil sin hueso. Un pernil así sin hueso a 23 validad del kilo. Barato. Más barato que hace el año 80 que decía Miami, dame dos. Más barato. 23 validad del kilo de pernil sin hueso. Eso lo decimos nosotros en Revolución y lo vamos a seguir haciendo en Revolución trabajando. Pero para poder hacer eso cerremos dos filas. Trabajemos fuerte. Dudo contra el contrabando de extracción. El contrabando de extracción es traición a la patria. El contrabando de extracción le hace daño al Táchira. Estamos cansados. Yo estoy cansado de que la gente haga cola. No quiero hacer gente más cola para comprar arroz, azúcar, arbeja, carahota, leche en polvo. No quiero más cola. Aquí hay suficiente alimento para el Táchira. No permita. Acusen. Como decía antes, chiquito, yo le decía ¿me acusó? Bueno, acuse. Acuse ahora. Denuncie el acaparador el que sube los precios. Acúselo. ¿Y por qué acúselo? ¿Y por qué acúselo, Vladimir? ¿Por qué? Hay que acusarlo. Porque todos los alimentos están subsidiados por el gobierno nacional. El 100% no se los olvide. Irregulado. Irregulado. Así que, camaradas y compatriotas, vamos a ir trabajando. Saque el paraguas. Empezó a ver ahora si bueno. Camarada, unido, pueblo revolucionario del Táchira unido con el comandante Hugo Chávez, con el presidente chavista Nicolás Maduro, con toda la acción del pueblo tachirense, unidos seremos invencibles, no al contrabando de extracción. Viva el pueblo del Táchira, viva la revolución, viva el comandante Chévez, el presidente Nicolás Maduro, y viva la armonía y el amor de esta tierra hermosísima del Táchira. Táchira, potencia informativa.